La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación dio a conocer que de manera coordinada con el Gobierno del Estado, ha entablado negociaciones para que dos empresas del sector automotriz se instalen en el Parque Agroindustrial del municipio de Santorum, que empezará construcciones en este año, las cuales ya han presentado avances, señaló David Vázquez Cova, presidente de Canasintra en Tlaxcala. Estamos trabajando, estamos haciendo una sinergia con el Gobierno del Estado para lograr que dos empresas, como lo dijimos anteriormente, se instalen en el Parque Industrial Santorum. Y bueno, también decirles que estamos ya contemplando la fecha de la primera piedra, tanto del Parque Industrial como del InfoCat, que es el centro de capacitación. Estas empresas son del ramo automotriz, darán respaldo a lo que es Volkswagen y Audi. Las empresas operan en la construcción de cajas automotrices y la inyección de plásticos. Vázquez Cova resaltó que la ubicación del parque ha sido uno de los principales atractivos para los inversionistas. Vamos en un 90%, sí, con una de las empresas, con la otra estamos en un 50-60% de avance y decirles que, bueno, pues estamos también por cerrarlo. Es uno de los objetivos que se ha fijado la Cámara junto con el Gobierno del Estado. Bueno, lo que les ha llamado la atención es la ubicación precisamente que tenemos, la zona estratégica que es la zona norponiente del Estado de Tlaxcala, que es la conexión precisamente con el Arco Norte. Eso es lo que nos ha venido a dar una gran ventaja. Señaló que trabajan de manera coordinada con las universidades para contar con mano de obra capacitada. El proyecto se encuentra en los trámites necesarios para iniciar con la edificación, esperando concluir la obra en septiembre. Bajo un programa que ya tenemos es iniciar precisamente la colocación de la primera piedra y nosotros terminar ya el parque, la urbanización completa del mismo en septiembre. Ahorita estamos en todas las tramitaciones, en permisos de Semarnat, en el uso de suelo, todo eso ahorita son tramitaciones precisamente para poder empezar a generar movimientos de tierras. Por último, señaló que se busca que las empresas sean socialmente responsables para evitar que contaminen la región. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.